¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Manita, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, estamos ya comenzando la semana y también ya estamos comenzando, bueno, ya llevamos ya una semana también, que vamos con el mes de Diciembre, el mes de la Navidad. Para muchos, el mes más hermoso, más bonito. Para otros, el mes más triste y nostálgico y recibe una llamada, bueno, recibe un mensaje. Pero bueno, fuera de ello, no cabe mencionar que son bonitas las fechas, porque pues aparte de que te llega el aguinaldo, aparte de que también pues celebras con tus familias, de que descansas un poquito, tienes unos pequeños vacaciones, por así decirlo, en dado caso que algunos los tengan, tal vez otros, tal vez no. Y bueno, hoy les voy a compartir un poquito de lo que he hecho, así como un video muy cortito de lo que he hecho esta semana, realizando pues las labores de mi casa, saliendo a entrenar, poniendo mi arbolito de Navidad, que eso me habían mencionado. Y pues bueno, es una pequeña disuple también porque no he subido muchos videos, porque pues como estoy entrenando Jiu Jitsu, bueno, artes marciales mixtas, y me ha sido muy cansado porque los entrenamientos son muy pesados, son muy fuertes. A la hora de estar haciendo combate con unos compañeros, la verdad que uno termina súper cansado, pero es algo muy genial, muy sensacional. Y es que se los pongo de cuenta, lunes, miércoles y viernes voy a Jiu Jitsu, martes y jueves entreno aquí boxing y boxeo. Entonces por lo cual termino súper cansado, incluso ahorita me duele mi cuello por los agarres. Pero fuera de ello, todo bien. Y pues bueno, los dejo con este pequeño videíto de las cosas que he hecho saliendo un ratito a la calle tal vez, mostrándoles algo por muy poquito, por así decirlo, pero ya les traeré más videos. Ah, por cierto, se me estaba olvidando, bandita. También, si te gustaría, estaba pensando en una transmisión que hice anteriormente, creo que la hice ayer, de que si ustedes me enviaran una foto de su arbolito de Navidad para así yo poder reaccionarlo. Pues si ustedes gustan, pueden enviármela a mis diferentes redes sociales. Voy a estar recibiéndolas desde mi Instagram, que todas mis redes van a aparecer aquí abajito, desde mi Instagram, también desde mi Facebook, desde donde sea, yo las voy a estar recibiendo. Y pues sería genial también hacer un video reaccionando a cada uno de sus arbolitos. Y bueno, sin más que decir, los dejo con este videíto. Y bueno, bandita, ya saliendo a la calle un rato, después de mis clases, hoy hubo jiu-jitsu. Ya caminando hacia mi casa para descansar, bueno, desayunar. Y me falta pintar, porque como estamos adornando para lo de Navidad. Así que hoy estuvo intenso, me duele un poquito el cuello, porque estuvimos haciendo estrangulaciones. Y bueno, atrás había un puesto de tacos. Se me antojó. Pero ya voy a llegar a mi casa ahorita a hacerme algo de comer. Si no, pues compro. De todas formas, hoy me toca también clase con mis alumnas y bueno. Yo, pues compro. Música Y bueno bonita ya una vez terminado lo de la bonita de navidad Aquí está este lado Todavía nos falta poner, bueno falta poner el nacimiento Pero yo creo que de hoy a mañana yo lo pongo Pero les comparto para que lo vean Para que digan que si, si les mostré Como está el arbolito, que si lo dice Pero también quiero, bueno tal vez si mañana Voy a recorrer por las calles de donde vivo Porque también Adornaron con un arbolote muy padre Y luces en el municipio Entonces va a estar muy, muy padre Voy a ir a grabar en la noche porque pues En la tarde no se va a apreciar o tal vez si Entre tarde, tarde o noche probablemente Para que pues lo vean Pero bueno voy a dejarlos con un arbolillo de navidad Y espero que todos ya hayan puesto el suyo Y si no pues no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno manita hoy fui a entrenar un rato Y pues les voy a mostrar lo que es el arbol navideño Ya voy para mi casa Pero bueno estoy todo sudado Y a ver que tal Estoy pasando por donde yo estudiaba hace muchos años Y bueno ya vamos a llegar al arbol Ahorita ya se los muestro Todo aquí está muy bueno A esta hora está súper tranquilo Son como a las Como a las seis y media más o menos Pero bueno ya les muestro el arbol Se ve padre Y ese es el arbol ¿Qué tal está? Está bien grandote ¿no? Y bueno como ven Está muy bonito Es muy padre Está muy alto Está demasiado alto Y también en el municipio donde Por donde vivo También pusieron unas iluminaciones Ahorita ya les muestro Bueno en pocas palabras Ya se están adornando todas las casas Ya se ven las luces Y pues allá vamos al muni Donde vamos Les voy a mostrar un poquito Que tal quedó Y aquí están las luces Miren ¿Qué tal? Súper genial Lo siento porque se mueve mucho mi mano Pero bueno vamos igual al muni Para ver un poquito Que tal quedó Y bueno espero poder grabarles Más temprano Yo creo que en la tardecita Aunque no se vean las luces Pero pues para que vean Y conozcan un poquito Pues por acá ¿no? Por mis rumbos Por luego Por luego Donde suelo Muy rara vez Pasar Caminando Luego ando en bici Chau Chau